Inició en la preparatoria 27 de la Universidad Autónoma de Guerrero, la Semana del Murciélago, donde personal del Instituto para el Manejo y Conservación de la Biodiversidad les enseñó a los alumnos beneficios de este mamífero. Octubre es el mes del murciélago y por ello realizarán actividades hasta el 31 de octubre, resaltó Ángel Neftalí Osorio Rodríguez, uno de los organizadores. Obviamente sí nos ayudan, nos brindan muchos servicios. Dentro de los servicios que nos brindan, pues es la dispersión de semilla, la polinización y el control de plagas, asimismo como insectos que pueden ser perjudiciales para nosotros. Sí, sí, ellos es subotana. En Guerrero hay 76 especies de murciélagos. Otra característica de estos animales es la amplia variedad de alimentación que tienen. Sí, frutas, insectos. Insectos, ajá, hay los que se alimentan de sangre, que son los más conocidos por lo regular, y son los que generan esta mala reputación. En Guerrero hay una especie de hematófago, la cual se alimenta de sangre del ganado. Jesús Tiradona Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.